Buenas nenas, nenes, hijos, hijas y demás Os volvemos aquí a Magic Duels Que nos quedamos por Hace Bueno, por Jace Y la mitad de su historia Vamos a seguir Haremos las 3 Y nos echaremos algún duelo por ahí A ver si ganamos algo Aunque sea por lástima Agamaret cree que estás preparado Para una misión de verdad Como mediador de la paz Necesito información actualizada Sobre lo que ocurre en las filas de combate Tienes que infiltrarte En un campamento rebelde Usar tu magia mental Para derrotar a los guardias Y averiguar sus planes de ataque O sea que nos vamos a meter en el Isis Muy bien que lo veo yo eso Esta cosa no, pero tierra Mi turno Tu turno otra vez Porque no puedo hacer absolutamente nada Sigo sin poder hacer absolutamente nada Bueno, sin sacar a la tonta Que me saca este hombre Negrófago siendo de guerra Una de las primeras cartas que tuve yo original Porque tengo aquí el deshacer Prefiero deshacer algo Que me vaya a tirar Que Bueno, no está mal Sube uno Tierra Tierra bajera Bueno, que cojones Me arrepentiré de lo que he hecho Segurísimamente Pero bueno, no pasa nada Te he pegado yo primero Sabía yo Sabía yo que me iba a arrepentir Sabía yo Si lo sabía yo Sacrifícalo Siempre No está la cosa No está la cosa para sacrificar Vamos a sacar todo esto este Alguno de los dos le dará Si ahora saca algo Si lo podemos contar No ha sacado nada Me ha atizado Pero Si, pero me voy a parar Porque no hay ganas De que me quite cinco De una otra No es positivo Que eso ocurra Unos ya tengo Bastante Cabrón Como me la ha jugado Como me la jugado Esta la cosa Jédida De no Que eso Eh Y Decisión, decisión Aperka ¡Ah, es un culturero! Víjame 2 a 2 cadáver ambulante otro sepultorero ahí si, si lleva a la gorda porque es la unica que le queda bueno, dado el hecho que esta es imbloqueable vamos a atizarle con esa y cuando no se ataque, pues podemos con esta, defendemos a esta que es más fuerte con esta defendemos a esa mismo y con esta que no nos interesa mucho que sobreviva o no y así, ha sacado al gordo tívor gordo porque tiene 5 de ataque, no porque es a gordo ah 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 ¿Estás por tierra? ¿La dije? ¿No te digo yo? Bueno, también es que es que es imbloqueable, no sé qué estaba esperando, pero... Que no me ataque... Como si me ataca, que no me ataque con esa... Eh... Vale... La pedí... Esta... Ya... Y esta... Ahí... Bueno, no podría haber yo peor... Por difícil que parezca... Ah mira, uno que vola... No... 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 Y tú ahí Sí, me voy a quedar sin la que vuela, cierto Pero esa se mueve Así me gusta Da la escritura menor o menor hasta el final del turno Porque la pantana controla Toma ya El voto muerto Ya he limpiado la mesa, chaval Siempre que busquen el ataque y los bloqueen Busco también el número uno sobre ellos La verdad es que no es una carta que sea muy allá Quiero ver Quiero aquí misma ¡Tres mal! ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Ah! 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 ¿Por qué todas estas cosas me salen cuando necesito algo para atacar? Es algo que no entiendo. ¡Pero bueno! ¡Para quitarme uno! ¡Ah no! ¡Se ha muerto! ¡Vamos! 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 No puedo dejar esta carta. Ahí está. ¡Fragaje! Hijo, vas a caer bichos ahora. Ese me da igual, ese se muere solo. Ese ya no me da tanto igual. ¡Hombre! Algo que vuela, que me da a mí que no va a llegar a atacar a nadie. Me va a morir antes. Venga, sí, atacando. A veces es necesario comerse algún palo. ¿Qué hará? ¿Qué será? ¿Será? Con todo me quiere atacar. Me va a quitar ocho vidas. Pero a mí me da igual. No debería, pero bueno. Unos, unos. ¿Ajá? Hijo, ojo, ojo. Jajajaja Ha ganado Porque somos así de guapos Ha ganado el Frodo azul este Pues mira, ¿no? Trae estos 5 cheats He hecho un pofesión Los ases verdes son duros, pero no son rivales Para ti que superas su defensa Extraes el lugar donde tiene planeado atacar De la mente de una estratega Y regresas para explicarle sus descubrimientos Al Amarré Al Amarré Al Amarré Vamos allá No basta con conocer los planes de un solo bandido Al Amarré Necesito información de ambos para poder Mediar entre ellos con éxito Así que te ha enviado otra vez Te encuentras con más tropas de las que esperabas Debe haber algún visitante importante En el campamento, lo que eleva El nivel de desafío Y su posible recompensa Perdón Soy alérgico a la gilipollece Es mi consejo profesional Gracias El plebito Y la salvación Ero Va a fijar mi mazo de descarte, pero no voy a gastarme pasto. Momentín. He vuelto. Pues a mi que no vamos a terminar la historia de Fafi. Me está intentando una alergia de esa mala y va a ser medio video. Achu, 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 achu. Eso no creo que le mule a calle. Bueno, a ver es que hacemos. Voy a esperar que traigo una carta. Lo ponen en este objetivo. Ponen las dos primeras cartas de F. Eso es sumamente interesante. Vamos. 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 Ya me está empezando a tocar un poco la bola el hecho de que me lleve tanta ventaja, pero bueno, esto se tiene que petar, en teoría se debería de estar petado ya, a ver, o no, o que me dice que todo el volante tenga 10 o más cartas en sus misterios, ay, casas, ay, que malos tos, venga, si, date vida, cabrón, hijo de perra, hijo de perrilla, venga, otra, por suerte no me he atacado, ya esta es 6-6 y ese es 5-5, a ver, bueno, eso por ahí, y pasamos a atacar, ahora si que si, las cosas son más divertidas cuando atacas de 10 en 10, jeje, 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 tengo que elegir sabiamente, prefiero no llevarme los palos, llevarme la menos actividad de palos cuchillos, y ahora, bloqueamos a ella, y eso dice, bueno, me da igual, mira, ahora date sin vida, ah, pues no mira, no se adora, que guay, ah, pues no mira, no se adora, esto hacía algo más, es una carta, no, descarto una carta, no me interesa, tengo que sobrevivir un turno más, bueno, no, no siento la tierra, va a contrarestar lo que pueda tirar, como eso, Juj llie, jujie, jubile, 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 jubile Se le daño el primero cuando sea el campo de botella, pues estarás cuando terminé las Acad stratas de tu biblioteca, por las cuatro capacit吉andros soldados, pues estarás... ¿el guabas? ¿eh? conclude a ver por si acaso, fuera. No quiero soldados aquí. que se vaya a morir si gano va a ser muy ajustada la cosa que se vaya a morir muy bien por si no tiene nada raro hemos ganado te follé vivo otra vez bueno estamos cargados a autoporto acabo bajado por aquí porque la alergia ya me está matando me estoy muriendo ahí lentamente te deshaces de los guardias y encuentras al general que está de visita en el campamento penetras en su mente y ves detallados planes de batalla pero cuando te internas más lees sus recuerdos y descubres un encuentro con un coincidente misterioso alguien con un rostro conocido y nos vamos a quedar aquí espero que os haya gustado todas esas cositas y a la próxima vez ya si terminamos lo de Hacem porque es que ahora mismo con la alergia es un desfile de mocos que es impresionante bueno, ya saben, dadle a like, suscribid y lo que os haga del pijo quien tenga hasta luego, me abro 19 millas adiós gracias por ver el video gracias por ver el video